Música Déjame tranquila, me voy a volver loca Quítate de encima, que quiero ser sola Mi novio se escapa, con ojos distantes Y tanto le amo, ya no sé qué hacer Hoy te pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hagan falta Pero no puedo, entiéndote Aunque me miras con sabor Con un temido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irte, entiéndeme No tengo remedio, que no seamos sano Quítate de medio, ya se te va la mano Echarme al oído para no sentir pena Tan poco subido y no quiero caer El viento me habla, el viento me toca Y por fantasia, me acaricia en la boca Yo sé que contigo abrigo no me hagan falta Pero no puedo, entiéndeme Porque me miras con sabor Con un temido soñador Y la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irte, entiéndeme Ahogando mis perros Morirme en tus alas Perderme en tus sueños Y que venga la cama Con un respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios otra vez Por la mañana Con la misma mirada Enamorada Con el sol en la cama Emborracharse Esta fantasía Mira 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 ¿Por qué me miras con sabor? Con un temido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irte, entiéndome No te enamores, por favor Es que se Conserv我也 pensando No te enamores, por favor Cuéntame ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!